Vamos a terminar de relacionar las siguientes tablas. Para ello, vamos al código fuente nuevamente y continuamos con la tabla de editoriales. Entonces, vamos a duplicar esta información y la vamos a pegar aquí. ID Editorial. ID Editorial. Y esta clave foránea ahora va a ser referencia al campo ID de Editorial, pero en la tabla Editoriales. Entonces, aquí vamos a colocarlo en plural. ¿Por qué en plural? Porque así es como está definida aquí. Guardamos los cambios y de una vez vamos a agregar categorías. Entonces, categorías también tiene un ID, tiene un nombre y una descripción. Vamos a pegar las líneas respectivas y aquí vamos a escribir. Verificamos que la tabla de categorías se llame así, tal cual, categorías, es correcto. Nos regresamos a la tabla libros, guardamos los cambios y vamos a agregar un nuevo campo para esta migración. Esperar el tipo streaming. Y vamos a llamarle ISBN. Podemos investigar cuántos caracteres tiene un ISBN. Vamos a agregarle 13 dígitos, que es lo que nos indica por acá. Regresamos a nuestra migración y escribimos el 13. Ahora, este campo será único, es decir, ningún otro campo se puede llamar de la misma manera. Vamos a buscar en la documentación único. Entonces, este es el método que nos está haciendo falta para indicar que no puede repetirse este dato. Igual pasará con algunos otros campos que iremos modificando conforme vayamos avanzando en estos videos. Corrijo la ubicación de este modificador. Listo, ya quedó. Ahora vamos a proceder a ejecutar un refresco de las migraciones y podemos ver aquí que hay un error donde nos indica que no podemos hacer este, no podemos eliminar o actualizar la clave foránea de autores. ¿Cómo resolvemos esto? Pues podemos eliminar aquí la base de datos y la podemos volver a dar de alta como una medida rápida. Entonces, vamos a ir aquí a phpMyAdmin y por acá tenemos una opción que se llama operaciones dentro de la base de datos librería. Entonces, le vamos a dar clic en operaciones. Eliminamos la base de datos. Le damos clic en OK. Ya está. La volvemos a crear. Aquí, este, bueno, la escribí incorrectamente. Voy a renombrarla a librería. Es tal cual como la debemos tener. Listo. Ya está. Ahora voy a ejecutar la migración nuevamente. Y parece ser que ya está correcta. Voy a abrir el diseñador de base de datos. Y podemos ver en este momento que ya tenemos las relaciones visibles. Libros está relacionada con editoriales. Por aquí tenemos autores. Tenemos también la tabla de categorías. Y todas estas ya están relacionadas. Aquí dejamos este video. Gracias.